Regresamos para compartir más noticias del ámbito local y ante una posible pues llegada del fenómeno del niño pues se realizaron específicamente o se evaluaron seis zonas, esto ubicadas en el distrito de Moche que podrían ser afectadas ante esta situación. Ante esto que ya mencionado se han realizado pues unos daños, unos impactos daños, se han visto cómo resolver estos impactos que se podrían dar y pues también se ha hecho la descolmatación en gran parte del río. Según el último reporte del Estudio Nacional del Fenómeno, el niño entre enero y mayo se prevén caudales de normal a sobre lo normal en ríos de la zona noroccidental del país. En el distrito de Moche hay seis zonas que serían afectadas ante un eventual fenómeno del niño, según el informe de la Gerencia de Desarrollo Territorial. Estos sectores que han sido evaluados, no necesariamente que están todos en nivel muy alto, sino que han sido evaluados, son como mencioné, Torre de San Borja, Vecinos Unidos 1 y 2, la parte que le llamamos Costa Verde, Pasaje San Juan, la Bocatoma, que es un sector, el tanque y la franja del río. El terreno de Moche, que ha sido, por ejemplo, en el último fenómeno de Yaku, fue totalmente inundado. Para prevenir y reducir los daños a los pobladores de Moche, también se realizó la descolmatación de este río. Sin embargo, no en su totalidad. Así lo informó el gerente de Desarrollo Territorial, el ingeniero Edinson Leonardo. Se ha llegado a intervenir a cerca, un poco más del 90% en la totalidad de los tres tramos mencionados. Esto se ha hecho a través de un convenio directamente con el Ministerio de Vivienda. Nosotros como municipalidad fuimos una de las primeras en iniciar los trabajos de limpieza y descolmatación ante el fenómeno del niño. Esto a través del decreto de urgencia, la cual hizo una transferencia de recursos para justamente trabajos de prevención. Y esto se ha logrado justamente con el Ministerio. Ellos han puesto la maquinaria para hacer este trabajo. Y nosotros como entidad hemos visto el tema del combustible. Los funcionarios precisaron que estos sectores también serían vulnerables ante un sismo y otros desastres naturales. Por ello, recomendaron a la población construir sus viviendas en zonas alejadas de estos lugares. El Niño No Nos Vence es una campaña educativa de Sol TV y la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, ANACAF, para fomentar la prevención y el autocuidado ante los efectos adversos del fenómeno El Niño en la salud y bienestar general de la población afectada.